Regresamos a Retratos Urbanos y en esta oportunidad le vamos a dar la bienvenida a la profesora Adriana Falcini y viene en representación del gremio ADUL. Y sabemos del espíritu inclusivo que rige ADUL y en ese sentido sabemos que la semana pasada hubo un encuentro en donde se estaba difundiendo acerca de la necesidad de incluir en la docencia, en las partes académicas que involucran a personas de géneros no binarios. Sí, ADUL tiene también un histórico compromiso con las colectivas trans, travestis y disidencias en una lucha que viene sosteniendo por el cupo laboral de esas colectivas en la UNL. Entonces, en esa articulación y en ese convencimiento que tenemos de que es una lucha que hay que dar, sostener e ir por más, el viernes se organizó una actividad virtual donde tres compañeras de las colectivas trans y travestis tomaron un tema poco referido en las memorias del pasado reciente de la dictadura militar, que es la represión y la resistencia de esas colectivas durante la dictadura. Es un capítulo aún no escrito, es decir, qué pasó con ellas, cómo resistieron, cómo fueron invisibilizadas y bueno, hay que escribir eso y una manera de iniciar esa palabra fue esta actividad. Es realmente emocionante, a mí me eriza la piel el pensar de que pueden existir este tipo de inclusiones en esta altura de la historia, donde fueron un colectivo tan violentado, tan agraviado y que hoy puedan pensar en un cupo, poder tener una vida social, educativa, es realmente muy loable de parte de los docentes de la universidad. Por eso hablamos de restitución de derechos, porque las personas, las mujeres, las disidencias, las colectivas de una amplísima diversidad que hoy tiene el movimiento de Ni Una Menos, los movimientos organizados de mujeres y todas las colectivas, hablamos de restitución de derechos, porque el derecho a vivir en paz, el derecho a tener una vida que podamos transitar por las calles, que podamos tomar decisiones y que no nos cuesten la vida y ni hablar del derecho al trabajo. Por eso, Adul también está comprometido a través de la iniciativa del Mercado del Futuro con un tema que afecta a otra grupalidad y otra colectiva, que es la economía social y popular, sostenida por mujeres en su mayoría y que nosotros decimos que la emergencia económica también es violencia de género. Segura. Entonces, también articulamos con esas colectivas de mujeres cooperativas en torno a un mercadito que permite un mercado, que permite un contacto directo, los afiliados pueden comprar ahí y sumarse a ese mercado, lo que asegura un sustento más o menos estable para esas compañeras y compañeres que necesitan restituir su derecho de un trabajo digno. No todos los trabajos son como uno o une a veces le imagina, que es, bueno, un recibo de sueldo. A veces hay que remarla y que sostenerla. Sí, muchas veces. Y por eso la apuesta que desde Daúl tenemos es pensar que otro consumo es posible y que pensemos consciente y políticamente el destino del consumo. ¿A dónde va nuestro dinero? ¿Va al sistema capitalista que todo lo mantiene y que se pierde? Y que se perpetúa, lamentablemente. Hacia un sector donde es, entonces, es solidario pero también es proactivo, ¿no? Es una decisión altamente política. Sí, eso me parece también que está bueno porque ustedes, desde un lugar donde pueden ser comunicadores, educadores y estar interactuando con muchos alumnos, inculcar ese tipo de filosofía del consumo local, del desarrollo de la economía familiar, me parece que está bueno que lo podamos inculcar porque si no seguimos perpetuando una sociedad capitalista, una sociedad de consumo, vamos degradando el ambiente, la economía y damos justamente más poder a las multinacionales sin esta conciencia. Y todos estos temas que estamos charlando, vamos avanzando discursivamente en lo social pero hay que tomar decisiones en que las cosas realmente puedan ser transformadas. Bueno, desde ADUL pensamos que la decisión de hacer y de trabajar para que las cosas realmente funcionen un poquito mejor es una decisión. Y bueno, hoy es un día muy particular, además de todas nuestras articulaciones que tienen que ver con esa restitución de derechos en las que estamos incluidos, nos lo hacemos, nosotros también formamos parte de esas colectivas de alguna manera. Hoy es un día de lucha también de la colectiva universitaria, pidiendo la apertura de las paritarias, pidiendo salarios que no sean por debajo de la inflexión y bueno, es una jornada de lucha, no de paro, de agite social y vamos camino al paro de 48 horas. Así que el tema de los derechos no solo es lo salarial, aunque es central en nuestro trabajo, también de dignidad, sino que también es una apuesta a una sociedad más vivible, a un buen vivir. Y el buen vivir tiene que ver básicamente con la restitución de derechos y de memoria, porque bueno, no empezamos a decir... Seguro, porque un pueblo tiene que saber de dónde viene para saber a dónde va, es una frase hecha, pero sin duda que tiene muchísimo sentido y vigencia. Es un trabajo, por eso nos interesa hablar de trabajos de memoria, ¿no? Bueno, Adriana, ha sido un placer poder entrevistarte, me encantó charlar contigo y estamos abiertos para cualquier inquietud o información que Adul nos quiera brindar a través de esta pantalla. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Nos vamos a un corte, por favor, y ya regresamos con más retratos urbanos. No se muevan de la pantalla de 6 de Litoral.